Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. Esta tarde tengo el privilegio de contar con mi querido colega, compadre, amigo, cofundador del canal, funda Jazz Tabal, Alberto Burton. Mi querido Burtonato de Sodio, ¿cómo te trata la vida? De maravilla, miren este difícil trabajo que es catar cerveza, hoy con una gran invitación y todo vuelve a los orígenes. Hoy nos vinimos a grabar a mi departamento, donde todo empezó, donde todo esto surgió, que es la cantinita, ¿no? Sí, ya estaba comentando un poco por el audio, disculpen, es que ya había ciertos videos que estaban grabados, pero ya estamos aquí, ya se escucha bien y pues ya comenten, ¿no? Así es, pues era un lote que no podíamos desperdiciar de videos, no creen que grabamos uno diario, pues nos juntamos y ya al final si nos vemos medio monstruos en el último, pero es un depa por ahí que conseguí, está todo solito, ahí va a ser oficinas, ahí va a ser, pues ahora sí que el estudio para grabar, etcétera, 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 pero ahorita como está vacío se oye terrible. Sí, poco a poco se va a ir ahí agregando cosas para que el eco no me moleste tanto, así es. Y pues bueno, ¿qué te parece? Vamos a lo interesante. Vamos a lo interesante que es una invitación, mira, vámonos, mientras, este, echando algo que vimos ahí en el súper de temporadita, en lo que, pásame la tuya. Veníamos ahí en el carro bebiendo, digo, no, no, bebiendo yo, 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 que no manejo, y estábamos platicando sobre la Expo Cerveza México, que ya va a ser, que va a ser me parece el 24 de octubre. Del 22 al 24, así es, y lo más importante, mira, lo saqué de la colección, presúmele este vaso, man. Sí, sí, este vaso dice, bueno, es de la primera vez que fuimos, no sé si se alcanza, no te lo digas. La primera vez que nos invitó Alfredito, 2017. Sí, México United States Collaboration, 20-0-1-6-7. Así es, así es. Entonces, bueno, fue, nos los dieron en, cuando catamos las cervezas, es de genqui, o de qué, una cosa bien, de camote. Eran de ingredientes mexicanos, sí. Sí, de camote. Together We Brew, que fue una colaboración de Estados Unidos y México. Bastante temprano, yo me acuerdo que ya estaban catando. 10 de la mañana catando. Y te acuerdas que hasta te dije de burla, no la hagas, si es una chamba, ¿quién está pisteando? Bueno, lo único que tú habías tomado, ahí sale en un video, si quieren ir a ver videos, viejitos. Estás tomando nada más, previo o después de la cata, agua de un bebedero que hasta yo te eché carrilla. Porque estás en un bebedero y tengo que, pues, me vine bien crudo y la fregada, que no tienen que saberlo, pero me siento mal. Llegamos y no había nadie. No, sí había, pero no, la cata, creo, estaba una conferencia, creo. Sí, porque era privada y nos dejaron entrar. Entonces, no, de hecho, muy campando. No, de hecho, pero nos reservó lugares, ¿eh? Sí, y yo diría que sí estaba, para ser Ciudad de México, el Pepsi Center vacío, pero no, si había gente. Y ya todos los estantes estaban listos. O sea, a las 10 de la mañana tenía Puebla Sporting y Jarra. Y de hecho, yo a las 12 yo andaba full, full. Fue la vez que... Sí, 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 sí. La... que tuvo que reemplazarte el Burton 2.0. Que no va a pasar, porque acá mi amigo me dice, no, es que yo no lo hagas, yo no lo... No, yo no va a pasar. No, 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 sobre todo que ahora, con la invitación... Sí, es que, mira, de parte de Casa Baviera ya hará su dinámica cada canal, ¿verdad? Alfredo Cordero ahora sí vio el poder que tenemos. Él siempre confió en los virtubers desde aquella época, 2017, hace un montón. Él siempre ha confiado en lo digital. Alfredo Cordero, te acuerdas que cuando con él tiene mucha visión de los medios digitales, porque él viene de medios también tradicionales, conoce las dos partes, ¿no? Y fíjate que motivo por el cual, pues, nos hizo llegar una invitación otra vez de honor, como cada año, pero ahora nos va a montar un set para grabar ahí nuestras catas. Y va a estar padre. Privilegio. Un montón de colaboraciones. Sí, exactamente. Es un privilegio. Sí, sí, sí. Y a cada canal nos dio 20 boletos. Invita a tus 20 mejores amigos, tus 20 mejores suscriptores, una dinámica, lo que sea. ¿Sabes qué? Yo siempre prefiero, en una fiesta, platicar con la gente que no conozco que con la gente que ya conozco. Porque para eso es una fiesta, ¿no? Y esta fiesta de la cerveza a nivel nacional, se me acaba de ocurrir una loquera que te venía platicando en el coche. En lugar de hacer una dinámica como años anteriores, vamos a invitar a colegas virtubers. ¿Qué te parece? Sí, y yo creo que aún así no se van a ir, porque tú tienes 20 para entradas gratis. Para mi dinámica. Ah, es gratis la entrada. Es gratis. Es gratis, sí. Yo tengo 20, Joey tiene 20. ¿Y cada quien era sus dinámicas? Sí, sí, sí. Vamos a cada quien invita a... Sus 20. A sus 20. Alfredo Cordero nos reservó ese set para grabar, y cada quien tenemos 20 accesos VIP, no te tienes que formar, porque vas a estar en una lista. Porque ya ves las filotas, están terribles. Aunque compres tu boleto por internet, no es lo mismo. Acá es acceso VIP todo el día. Porque ahorita por la pandemia en Cerveza México son dos horarios, creo que de 12 a 4 a 5. No, y aún así ya está más nivelado. O sea, para mí ya es algo normalizado, ya es normal, ya es normal, como antes. Pero este es todo el día. Estos accesos son especiales, porque es todo el día. Y te lo digo porque yo estuve en Guadalajara el... Ah, pues este año, este año de acceso. Sí, sí, sí. Ah, te la trajiste como conmemorativo. Sí, chavala. ¿Ya estaba Alfredo ahí? Sí, sí, nos tomamos una... Estuve como 30 minutos nada más, o sea, no... No, no pude aprovechar nada. ¿Te saliste? No, estuve... No, creo que si no estuviste, es que salí, es pues ahí mi buen... O te sacan. No, no, pues hasta de gente me reconoce. ¿Qué onda? No fue tarde, pues. Pero sí nos teníamos que ir porque con la persona que iba, Emanuel, güey. Un saludazo y espero que vayas con nosotros ahorita. Que es un boleto y ya es de él, ¿no? Ya se lo ganó. Sí, sí, sí. Es un paroto en Guadalajara. Claro, claro. Entonces, me gustaría grabar un video con él y yo vi a lo que iba en Guadalajara. Es que está todo bastante ya normalizado. O sea, ya no parece que sea una pandemia. Sí. Para nada, para nada. No, 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 es muy distinto. Las vacunas han hecho un parote y sobre todo también algo muy importante. Pues yo dije, qué mejor dinámica que colegas. O sea, invitar colegas, ¿no? Grabar ahí en el set con colegas, conocerlos en persona. Sí. Eso está padre. Estamos para echarnos la mano. Y yo digo que ya para que se nos deje barrar un poco la lengua, pues ¿qué te parece? No tienes eso. Y sí, claro. Mi querido amigo, esto no es cata. Esto es platicándonos de Cerveza México. Prost. Prost. De las de temporadita. Y fíjate que es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es mandarme tus datos, que es nombre completo. Tu canal, la liga de tu canal. ¿Cómo se llama tu canal? Al correo electrónico que estará apareciendo aquí abajo. De todos modos te lo digo, es fácil. Es sebastianloagui. Arroba gmail.com Loagui es de López Aguirre. Se escribe L-O-A-G-U-I-L-O-A-G-I de Aguirre. La gente ya sale. Sí. Sebastiánloagui. Arroba gmail.com ¿Por qué al de Casa de Baviera no? Porque ese a veces no lo checo. Ok. Y el de Loagui, estoy todo el día ahí conectado. No se puede entender. Entonces ahí me mandan ustedes, por favor, la liga de su canal. Me mandan, por favor, también, a la voz de ya, para yo también mandarle a Alfredo la lista. Cómo se llaman, su nombre completo. Y algún otro dato para identificarlos. Ahí les van a pedir en la entrada la credencial de lector, para ver que sí sean ustedes. Porque cualquiera vez se hace pasar y ya. Y ya. Qué mejor dinámica. Qué mejor. ¿Eh? Con que hagas contenido, ojo, de cerveza. O sea, de cata de cerveza. Que seas virtuber, pues, ¿no? O sea, de cata de cerveza. Que no hagas otros contenidos, porque pues esto es de, este, este gran evento es de nicho. Es de cerveza, ¿verdad? Este, pero feliz, feliz. Y vamos a conocer un montón de amigos, ¿eh? Porque cuando hicimos el tag del virtuber, mucha gente participó. Mucha gente salió. ¿Verdad? De repente no te das cuenta que hay mucha gente ya que está entrando como en este ámbito de la, de la, del virt, del, ¿cómo será? Sí, pues de virtuber. De grabar contenido de reseñas de cerveza, ¿no? De decir, beer blogs. Sí, sí, sí. Mira, en realidad sí, porque habemos quienes hacemos reseña como beer lovers. Tú y yo nunca hemos dicho que somos catadores. Somos gente que reseña una cerveza beer lovers. Afeccionado. Hay gente, claro, entusiastas de la cerveza, hay gente que, que ha estudiado más en el rollo de la industria de elaboración de cerveza, hay otros que están en el rollo de sommelier, etcétera, pero todos somos virtuber, a fin de cuentas, ¿no? Lo importante, si me hacen paro también, sabes que sería bueno para incluir algo más en la dinámica, que en sus canales también hagan réplica de que ustedes van a andar allá, pues para que vaya más gente, ¿no? Ustedes inviten también a sus comunidades, a sus suscriptores, seguidores, pues invítenlos. Obviamente ya no incluye el boleto de ellos, ¿no? Nada más incluye el tuyo, querido virtuber. Pero inviten a sus, a su, este, comunidad también, ¿verdad? Para vernos todos por allá. Y si pueden hacer paro, pues de recomendar también nuestro canal Casa Baviera y la página de Virtubers en español de Facebook, que esa página precisamente está hecha para que todos compartamos ahí nuestro contenido, ¿verdad? Y ya. Entonces la dinámica es muy sencilla, consiste en que me mandes ese correo electrónico con tus datos, nombre completo, la liga de tu canal, cómo se llama tu canal, obviamente, ¿verdad? Y, este, y pues que nos recomiendes, que recomiendes el canal Casa Baviera y que tú mismo recomiendes también Virtubers en español y, pues de alguna manera, como lo habíamos dicho Alberto, este, que estén, este, invitando a su comunidad, ¿verdad? A sus seguidores también. Sí, de mi parte, si quieren, bueno, yo también tengo 20, entonces ya hay unas cuantas personas que se están apuntando, por no decir mujeres, entonces. ¿En la cabaña vas a anunciar tu dinámica o aquí, como tú veas? Ah, aquí. Órale. Pues sí, o sea, mándenme un mensaje a Instagram o a Messenger, quieres ir, ya, 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 ya. Y los primeros 20, ¿verdad, también? Sí. O hago, tienes. Yo ya tengo ahí tal vez como unos 10 ya ocupados. Sí. Si no me pongo un poquito más específico, pero, pues sí, nada más, sí, mándenme un mensaje. Sí, sí, de hecho yo tengo 19 boletos ya. Sí, ya hemos faltado. Porque uno va a ser Ismael Saek, que le mando un gran abrazo de Leyenda Urbana MX. Él ha sido fiel suscriptor de Casa Baviera desde que éramos como 300 suscriptores. Sí. Él ya tenía 5 mil, ¿te acuerdas? Sí. Y luego llegamos a 100 mil, él iba en noventa y tantos, ya, este, lo rebasamos, ya nos rebasó. Ahí vamos, ahí vamos más o menos. Entonces Ismael Saek te haré llegar por ahí, este, bueno, no son boletos físicos, ojos, son accesos. Son accesos, este, VIP. Sí. Pasan directito, tu credencial de lector, tu nombre, pum, estás en la lista, directo, no haces filas. Sí, entonces. Y que nos visiten en el stand donde vamos a estar. No sé qué número de stand sea, pero. Tienen que pasar, o sea, tienen que pasar, no vas ahí nada más, recorres 10 y ya te vas, no, tienes que pasar por todo. Ahí preguntas, oye, ¿dónde están esos locos grabando? Ah, están allá, miren, eso no quiero buscar, y ya, y ya. Así de fácil, ¿no? Entonces tú para la cabaña del descorche, tus 20 accesos, que te manden, ¿qué? A tu. A mi Facebook o a mi Instagram, la gente ya sabe dónde, entonces, en todo el estudio, como Alberto Burton, de hecho aquí ya salió las etiquetas de, entonces. O algún correo también, o no usas correo electrónico. No, 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 sí lo uso, pero más fácil así. En Messenger. Sí, en Messenger o Instagram. El de Alberto Burton, tal cual. Sí. Sí, sí, sí. Y, Burtito, este, pues hablar un poquito de Cerveza México. Cerveza México, eh, agradecer la invitación que también nos extiende Alfredo, ya para cerrar este video. Yo creo que es muy visionario saber que, que YouTube, así como hay Booktubers, hay gente que reseña libros desde 2014, 2013, y ahorita son canales muy grandes. Y fíjate que el movimiento Virtuber en Estados Unidos empezó como en el 2015, y los canales de Estados Unidos todos se quedaron también chiquititos. Nada más hay un gringo, creo que también es de 100 mil por ahí, pero no sé, de repente, no sé qué pasó allá, y hay un señor gringo que vi que sube video diario. Tiene, sí lo ha visto uno, barboncillo. Sí, 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 sí lo he visto. Video diario, pero, no, es un trabajo titánico y no le ha, es muy de nicho esto. Video diario, pero, no, es un trabajo titánico y no le ha visto.